Magna Presencia yo soy, Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Magna Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y Grandes Seres Cósmicos, flameen su más poderoso poder cósmico del relámpago azul de amor divino en su más dinámica acción, aniquilen toda fuerza y actividad que cause discordia entre padres e hijos, entre maridos y mujeres y en todas las relaciones familiares, disuelvan de la existencia sus causas y efectos por siempre y reemplacen todas esas condiciones con la gran cooperación amorosa de Maestro Ascendido, obediencia, autocontrol, manejo, felicidad y perfección en todo aspecto, conviertan todas las relaciones en los más jubilosos milagros de perfección de Maestro Ascendido que los hijos de la Tierra hayan experimentado alguna vez y manténganlos eternamente sostenidos. Magna Presencia yo soy, sostén mi atención sobre tu perfección a cada segundo de este día en todo lo que haga, piense, sienta, oiga, vea y diga. Magna Presencia yo soy, proyecta el relámpago azul de amor divino de los Maestros Ascendidos en cada detalle de esta condición y vuélvela en un gigantesco milagro de amor, luz, protección, perfección, felicidad, liberación y victoria de la luz de Maestro Ascendido en y por todos los involucrados y manténlo eternamente sostenido. Amén. Gracias, Padre.